Bienvenidos a Fambolero en Cajas, donde vamos a presentar los productos más chidos del fútbol. Bienvenidos, ¿cómo están? A la primera edición de Fambolero en Cajas, donde hoy les traje un producto bastante fregón cuando lo mandaron. Entonces, es un balón de retro de la América, 100 años. Aquí pueden ver los logos. La caja está bastante fregona. La verdad es que este doradito con negro que llegó está bastante cool. Se ve muy fresón. Es un producto oficial, totalmente. La vitrina, para que empecemos a sentir esta experiencia de abrir este bomboncito que tenemos hoy. Y pues bueno, vamos a empezar, que yo estoy bastante ansioso. ¡Wow! Madres, la neta, sí está chido, ¿eh? Sí está muy chido. La caja la voy a poner a este lado porque recuerden, es de colección. Y en este rollo de lo que es conmemorativo 100 años, esto no sabemos cuánto puede valer, así que vamos a guardarla. Porque es 100% de colección. Y neta, son ediciones limitadas. Pues bueno, la pongo por acá y ya tenemos este precioso bombón. La costura está bien genial y les voy a ir escribiendo un poquito más a fondo. Balón conmemorativo. El relieve está bastante cool. 1916 a 2016. Los 100 años de grandeza del Club América. Entonces, está súper bien grabado y la verdad es que sigo el acuerdo, ¿eh? Habrá que hacer esa pruebita de fuego que dicen. Y en este rollo retro viene aquí los 100 años que vienen marcados aquí en negrito, que hace bastante contraste con esto y me gusta con el color piel. El logo retro del América y el logo actual, 100 años de grandeza Club América. Al Chirango seguro le encantaría esto. Por acá el código de barras. Este balón, recuerden que no, es como los comunes. Por ahí, yo creo que es de estos con los que jugaron antes de que el Atlas fuera campeón. Entonces, pues ahí ustedes digan si vale o no. Y ya para despedirme, este es piel de la buena, ¿eh? No piel patuano y esas que andan vendiendo ahí en la calle. No, no, no. Este es de la buena, de la buena. Producto oficial. Cieneros del América. Coleccionable. Les dejo el link acá abajo por si les gusta. Y pues bueno, si les gustó este video también, ya saben. Apóyenos, manita arriba. Nos vemos, perros. ¡Gracias!